Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, sin mucho más, viví a mi modo Esa fue todo que arremetí hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Por el que viví, siempre viví A mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté Más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando di todos mis sueños Lloré y si reí Fue a mi manera Te pueden decir o criticar Si yo aprendí